Boy, Big N' Ruff, it's Camaleon there DJ Nelson with the Grammy, kill them, murder them, bad boy Fuck yeah! Ok, abierto a todo exponente DJ Nelson ya salió, está en el aire Ok, fallece DJ que no tiene class Big N' Ruff, Camaleon a matar Ok, abierto a todo exponente DJ Nelson ya salió, está en el aire Ok, fallece DJ que no tiene class Big N' Ruff, Camaleon a matar Babilonios, hijos de Padu Destinación, el infierno de todos ellos Fuego, fuego, les eno está el diente La moda la asesino con mi cultura Malditos, quieren tomar mi posición Es Camaleon con el nuevo estilo Se cree que dan liga, vengan a tratar Yo no, tengo compasión pa' de enemigo Tengo mis cincuenta y te vuelvo el cerebro Robocop, no tiene nada que buscar Si la envidia te apodera, te quito la lifa Why? Corre por tu vida Grita y agiliza Esquiva la bala, son Why? Digo, ¿a dónde tú vas? Yo, muerte te espera Ok, abierto a todo exponente DJ Nelson ya salió, está en el aire Ok, fallece DJ que no tiene class Big N' Ruff, Camaleon a matar Ok, abierto a todo exponente DJ Nelson ya salió, está en el aire Ok, fallece DJ que no tiene class Big N' Ruff, Camaleon a matar Murder, Rioshoang, 1-9-9-6 Call 911 if you need any help Hip-Hop, Nioshoang, come dem a come Rasta man, falla Ruff me a ruff Mulato me a man And we keep on the trigger Tell them I and I Me come to rule Shut up your mouth And check me lyrics Boss them piaka Two-faced fool, dem a idiot Don't try to test Ok